Aquí tenemos el Kawhan, el Roundhead Kawhan que está mudando, el amigo en su pluma, hay ya de casi 3 años de edad, 2 años y medio, 3 años, aquí desde Carolina del Norte en el área del Triángulo, es muy conocido aquí el área del Triángulo, Carolina del Norte en el área de Raleigh, Raleigh, Carey y Garner, como ven amigos, aquí lo tenemos en una jaulita de metro y medio por metro, por metro y medio de alto, este le sacamos unos pollos este año, vamos a ver que tal, sacamos pollos en línea con este, vamos a ver que da, andan los pollitos sueltos, todavía no sabemos cuantos hay, cuantas pollas, pero esperemos que se hayan logrado algunas, salió pues amigos, gracias.